El estudio está revolucionado, Venezuela, porque una mujer venezolana es la que ha sido más veces portada de la famosa revista del Conejito. Yo nada más me pregunto, ¿será que nuestra invitada hoy trajo tanga a Venezuela? Acaba de llegar de México, le damos la bienvenida. Adiós a Canales. Mira, te voy a decir una cosa, estás como muy vestida de odiosa. Sí, no, pero siempre me quito algo, ¿no te pregunto? ¿Algo? ¿Qué te podrás quitar el día de hoy? Hoy me voy a quitar la tanga para entonces hacer una risita. Venga, tú sabes que uno siempre que le dicen algo, uno se imagina cosas. Cuando a mí me dice Dios a Canales, no tiene, no tiene Venezuela. Y cuando a mí me dice Dios a Canales, me imagino a una mujer desnuda, te imagino en pelotas. ¿A quién te imaginas desnudo cuando te nombran? A Pasarela. Ay, Dios, Dios, acabas de llegar de México, causaste, pero un revuelo total, te querían meter presa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el escándalo allá en México? Bueno, entonces, como aquí yo estoy siempre polémica, también quise hacer lo mismo en México, y entonces agarré y caminé por todas esas calles que se llama el Paseo de la Reforma, desnuda, en Bolípe, y llegaban los policías, que me hizo meter presa, y yo ay, métame presa, ¿quién está presa en México? Cadena perfecta, pero ya está... Y todos los policías salían corriendo. ¿Qué pasó? ¿Será que no les gusten las mujeres? ¿Cómo que son unos meros, meros, meros machos? Me tenías miedo. Ay, con el miedo, ¿verdad? Mira, vamos a mostrar la portada, aquí la tienen en Venezuela. ¿Se puede mostrar? ¿Será? Sí, se puede mostrar, aquí la tenemos. No voy a decir, Venezuela, cuántas veces Diosa Canales ha sido portada de la famosa revista del Conejito, porque queremos que ustedes nos escriban a nuestra cuenta en Twitter, arroba y trina, pisa, que le ven, también a mi cuenta personal, arroba leoldana, tu cuenta Diosa. Sí, arroba canales, Diosa, y por ahí pueden hacerme todas las preguntas que quieran para responder todas ya. Yo creo que aparte de preguntas, lo que van a pedir es que tú vayas, así que vámonos a una posta comercial con un pasito ahí, Diosa. Me voy a subir la palma, 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 acá me la subo, acá me la subo, acá me la subo. Si tú te subes la palma, te voy a beber la palma, si tú te subes la palma, te voy a beber la ¡Suscríbete al canal!